¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Abrir con puertas! ¡Disparar! ¡Fuego! 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 ¡Cargar cañones! ¡Fuego! Bueno, la librería de Tegueste es una manifestación religiosa que se celebra en el mes de septiembre bajo la vocación de la Virgen de los Remedios Una Virgen, una vocación mariana que está relacionada con, digamos, el tratamiento de los cautivos el rescate de cautivos por parte de los piratas con lo cual estamos dándole ya un directo origen a lo que significa la librería de Tegueste Barco, danza y la librea La librea es un elemento que, digamos, se relaciona con los trajes Las libreas de la isla, muchas de ellas, son diferentes en la lucha del bien contra el mal pero los trajes son los que marcan el nombre de librea En el caso de Tegueste las libreas se asocian a las milicias que desde finales del siglo XVI se encargan de la defensa de las islas Hasta 1888 no existen cuerpos militares con lo cual las representaciones que ocurren en esta plaza son de soldados con su capitán son, digamos, los que se encargan de la defensa de la isla La librea, básicamente, se trata de la lucha entre el bien y el mal y la virgen de los remedios, digamos, es la interceptora la que, digamos, ayuda a que estos males representados en los barcos que vienen desde el mar digamos, sean erradicados con, digamos, la ayuda de la librea Aprovechen bien el día Muy bueno, Manuel, otro día ¡Abrir con puertas! ¡Deparar! ¡Fuego! 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 ¡Cargar cañones! ¡Fuego! 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 Segunda batería ¡Reparada! ¡Fuego! 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 ¡Lo hicieron!